Gracias compañera. Ministra de Derechos Humanos, este día se ha presentado un informe importante. Ministra, ¿cuáles son los alcances en materia de protección a defensores de derechos humanos, periodistas, abogados? Mire, yo creo que es importante, Dennis, el mecanismo usted sabe que funciona desde el año 2015. Hemos fortalecido la metodología, creo que también en el caso particular suyo el mecanismo se le acercó. Es un mecanismo que es acompañado incluso por el gremio periodístico, por la asociación de prensa, las organizaciones defensoras de derechos humanos, no funciona solo. Cada una de las decisiones que se toman es acompañado de la decisión y aprobación del Consejo Nacional de Protección. Tenemos 204 personas protegidas de 2015 a la fecha y ahí también hay un grupo de periodistas y lo importante es que día a día se desarrollan nuevas metodologías. Somos un mecanismo transparente porque el Consejo de Protección, que es el órgano máximo, nos audita, nos está vigilando de lo que hacemos, nos evalúa y sobre todo, Dennis, la importancia que ha tenido el desarrollo de metodologías especializadas que no existían en el país. El análisis del riesgo de cada caso, cada caso es diferente, el seguimiento que se le da a cada caso y sobre todo las medidas que se dictan, que ya como lo veíamos, no todos los casos necesitan o ameritan la protección de un policía o de un operador del orden. Creemos que falta mucho por mejorar y creemos que ustedes como medios de comunicación harán la diferencia cuando nosotros en el país mandemos el mensaje de la importancia que tiene el rol de los periodistas en el acceso al derecho a la información de la población, la garantía de la libertad de expresión y sobre todo la importancia que tiene para el país la defensa de los derechos humanos. El desafío que tienen. Le pregunto esto porque dicen los abogados que no todos tienen la protección. Bueno, es que hay que leer muy bien la ley, Dennis. No puede generalizar a todos los abogados porque la ley es bien específica y dice que son población objeto de la ley los abogados en el ejercicio de la defensa de derechos humanos. Entonces entiendo yo también que el Colegio de Abogados aprobó en su momento un reglamento y un fondo especial también para proteger a sus agremiados. El reto sería que se articule el reglamento y el procedimiento del Colegio de Abogados con el nuevo mecanismo que ya tienen los operadores del Poder Judicial con este mecanismo que es para defensores, periodistas y comunicadores sociales. ¿Vía reforma? No, no necesariamente. Recuerde que cada uno de estos elementos, incluso la ley en un artículo transitorio dice de que los operadores de justicia harán su propio mecanismo de protección especializado. Ya entiendo que la Corte Suprema aprobó uno, el Ministerio Público también tiene otro. Entonces creo que el reto es cómo se articula. Gracias, Ministra. Muy amable usted. La Ministra de Derechos Humanos está mañana con nosotros presentando este informe. Compañeros, con ustedes al Estudio Central.